Es de Florencia, la correcta es... Opción B, 5 jugadores. El millón de pesos lo tiene Florencia. Muy bien. Felicitaciones. Hizo más luces verdes. Excelente. Florencia Castiñeira. Embarazada con sus tres meses. Florencia. Muy bien. Que vive en San Miguel. Que tiene su novio, su pareja. Saluda a todos los participantes. Un millón de pesos. Felicitaciones. Dicen que los bebés vienen con un pan bajo el brazo. Bueno, acá vino el primero, ¿no? Tenía la idea de saltar, gritar, pero me agarré un lado de llanto. Perdón, las hormonas y además... Lo necesito en serio. Fuerte el aplauso. Florencia. Felicitaciones. Lo hizo bárbaro. La vez pasada, también Florencia había venido con un recorrido más sencillo hasta la final, pero no pudo y hoy se le dio, tiene su millón de pesos. Fuerte el aplauso para todos los finalistas, para Marauquenia, para todos allá. Daniel, Miguel, Andana, Romina. Saluda a Florencia Castineira de San Miguel. Gracias, chicos. Embarazada de tres meses que nos contó que el millón es para su hijo. Para ahorrar fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Bien fuerte el aplauso para el señor Martín Lieberman, para Nicole Neumann, para Santiago Dorrego. Muchas gracias. Para Juan Manuel Vivaldi, muchísimas gracias. El arquero, nuestro orgullo argentino. Otro gran deportista nuestro. Bueno, se dio en esta noche de viernes, ahora te viene sábado, domingo. Festejo todo el fin de... ¿Quién te debe estar mirando? Mi familia, mis amigos y mis compañeros de Janos. ¿Tus? Mi compañero de Janos, la empresa donde yo trabajo. Ah, la empresa donde trabajás. ¿Y estás bien con el embarazo? ¿Lo estás llevando? No, sí, súper feliz. Y hoy a la mañana me hice un estudio, me dieron buenas noticias. Así que también es todo esto que explotó. Pero qué lindo día, por favor. Qué bien. Buenas noticias a la mañana con un estudio. Y acá lo hiciste muy bien. Y tenés tu millón de pesos. ¿Alguna vez habías estado en un programa de tele? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca. ¿Y ganar algo? Menos. No, no, no ganaste nunca. Jamás, nada. Nada, nada. Bueno. ¿Y qué hacemos el lunes? Porque... Venimos. Ah, venimos. ¡Perfecto! ¡Por el segundo millón, entonces! ¡Se quedan con la 1.5!